Les habla Libardo González Escobar, el Ciego de Oro, con licencia para locutor de primera categoría y con los servicios técnicos en la grabación, el sonido y las consolas de Libardo González Herrera. ¡Importante! Para todas las personas que están sufriendo de amibas, hay un remedio nuevo para acabar con las amibas. La amibiasis es una enfermedad contagiosa y peligrosa. Acabe con las amibas. Ya llegó el antiguo y muy conocido remedio llamado Leche de Higuerón, antiguamente llamada Leche de Casingúa.